¿Qué es la calidad de las prestaciones sanitarias? Somos muy conscientes de que en el futuro los nuevos retos pasan por fortalecer a los profesionales y por tanto creo que este va a ser un instrumento decisivo en ese sentido. Nosotros firmamos un pacto en presencia del presidente del gobierno con los profesionales sanitarios, con médicos y enfermeros. Nos comprometimos al desarrollo de aspectos concretos. Uno era la puesta en marcha del foro profesional. Ya está. Eso es hoy una realidad. Pero además de que eso sea una realidad, tenemos otros compromisos que son muy importantes y en los que estamos avanzando. Quisiera señalar muy directamente la gestión clínica. Para nosotros es una herramienta fundamental de futuro. También en lo que afecta a los enfermeros el decreto que desarrolle la indicación, el uso y la dispensación de medicamentos. Estamos trabajando ya, por ejemplo, en esos dos proyectos que creo que son importantes y que eran muy reclamados desde hace mucho tiempo. Y espero que podamos tramitar esos decretos de desarrollo paralelamente y que podamos ir a una aprobación simultánea de los mismos en el arranque del otoño, quizás a la vuelta de verano. En el aspecto de los comunes se ha hablado de las unidades de gestión clínica, que esperamos que efectivamente, una vez que se haya terminado el consenso entre las dos profesiones y el ministerio, cosa que todavía no ha concluido, pues se comience la tramitación del decreto. Es un tema, insisto, de carácter conjunto. Y otro tema que era de carácter conjunto era precisamente este, la creación del foro. Por tanto, ya dos aspectos muy importantes. Uno ya ha concluido y otro que esperamos que tenga una conclusión rápida. También el decreto, famoso decreto de indicación, o sea, autorización de dispensación de medicamentos, que se han estudiado a cinco años nada más de retraso. Desde que la ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados ya hemos superado los cinco años. Y que, salvo que se haya modificado el compromiso del ministro, debería ir al próximo consejo interterritorial para tramitarse de forma inmediata. Porque no creemos que tengamos nosotros ahora que mezclar churras con merinas. Es decir, nada tiene que ver el decreto de unidades de gestión clínica con el decreto nuestro. Son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente, uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora. Por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro, creo que deberá ir al próximo consejo interterritorial para que inmediatamente vaya al Consejo de Estado y su aprobación al Consejo de Ministros. ¿Entonces, otoño es una fecha demasiado tarde? No, no, es que nosotros no podemos eso, esperarlo de ninguna manera. Eso tiene que ser de forma inmediata. Lo que hemos pretendido y lo veníamos demandando hace mucho tiempo era tener un sitio, un lugar, una estructura, para oficializar un encuentro que permitiera ponernos de acuerdo a las profesiones y a los diferentes componentes de cada una de las profesiones en las cuestiones más relevantes. Desde las formativas, hasta las universitarias, hasta los cuidados de la salud, organización del personal. Todo esto es realmente complejo y esto lo va a facilitar. Esto es muy positivo. Esto es muy positivo.